Yo soy Mitch Queen, bienvenidos a un nuevo video y disfruten mi intro Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Recuerden que yo soy Mitch Queen Y pues lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser Es que vamos a ir a una nueva aventura Vamos a ir a Iswakam de los Reyes Espero que les agrade Acompáñenme a esta nueva aventura Bueno chicos, aquí vamos a El Perote Veracruz Ya me lo llegamos chicos, nada más nos faltan una hora más de amerito Está algo larguito el viaje Pero Dicen que aquí juega mucho el baseball Vean Si se ve Si se ve Aquí hay como una tipo cruz Por allá No sé si se la alcanzaron a ver Bueno, aquí ya hemos llegado al municipio de Iswakam de los Reyes Pueblo Maricó Música 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 Finalmente después de un largo viaje Hemos llegado a la iglesia de Iswakam de los Reyes Ahorita vamos a entrar Solamente hay que esperar Así que A mis suegros A mi novio A sus hermanos Y a una tía Pero vean que hermoso está este lugar La iglesia El parque Vean Música Música Y hasta aquí tenemos el vehicle El axle Vean, vean Que hermosura se ve Música 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 Y finalmente hemos llegado aquí a Iswakam de los Reyes Como pueden ver Donde desapareció ahora sí que la Virgen Y donde está el agua bendita Ahorita vamos a subir de este lado Ahorita se los voy a mostrar Pero vean esta hermosura Vean, vean, vean Vean Venimos a la visita del Niño Dios Y donde desapareció la Virgen Y donde desapareció la Virgen Vean Que hermoso lugar se ve Todo bien hermoso Ahorita vamos a subir todas esas escaleras Y si está algo pesadito Vean, vean, vean Aquí tenemos al vehicle Ahorita se me da un poquito de miedo para allá Porque parece como una película de terror Aquí vamos subiendo Aquí vamos, aquí vamos Vean 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 Pero más arriba se ve mejor la vista Más arriba, hasta arriba, hasta arriba Vamos a ver como está por allá Vean Un poquito más arriba de donde está la señorita Chicos ya me cansé poquito Y más cuando estás hablando Hijo mano De veras Vean Vean como se ve Vean bonito Y de este lado De este lado tenemos Así como un tipo iglesia O capillita Pero está cerrado Por lo mismo de la pandemia Todo eso Pues se entiende, ¿verdad? Vean Está todavía Nos falta subir todavía Toda en estas casitas Vean que hermoso se ve Un poquito más arriba Hace rato estábamos allá abajo Donde se ve la camioneta Después estábamos en las escaleras Y ahora estamos acá Vean como se ve la niblina Vean, vean Y todavía Nos falta Subir todo eso Donde se ven Ahora sí que Las personas por allá Aquí vamos caminando Aquí se escuchan los pajaritos No sé si los alcanzan Los alcanzan a escuchar Vean Ay, qué bonito Bien, vean Ya mero llegamos Ya mero llegamos Chicos Pero vean Cómo se ve la niblina De veras Se ve muy Muy padre Vean Vean Hasta allá estábamos Y ahora estamos Hasta acá arriba Todavía nos falta Subirnos un poquito Más arriba Y bueno Y bueno Aquí ya llegamos A donde ven Unas y cositas Pulseras Velas Maruchón Todo, ¿verdad? Vean Ya hemos llegado Ya hemos llegado A donde está El agua bendita Vean Aquí es donde dicen Que se apareció La virgen Vean Mira Mira Aquí La gente se baña Con agua bendita O lo puedes Ahora sí Que llenar Tus botellas Y llevártelas A tus casas Bueno Es lo que aquí Se acostumbran Aquí En Ishuacán De los Reyes Pero como pueden ver Aquí llevan Sus Ahora sí Que sus botes Botellas De agua ¡Suscríbete! 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 Ya nos mojamos Bueno, ya nos echamos el agua bendita Aquí traemos el agua bendita en la botella Pero vean como ya se puso Vean, vean Se ve muy hermoso La verdad Espero que les haya gustado en esta nueva aventura Recuerden Yo soy Mitch Queen Y suscríbanse y compartan este video Dale like Y nos vemos para la próxima aventura Chao, chao